Hola a todo el mundo y bienvenidos a este mi canal. Soy Jesús Marino y en este vídeo voy a dar respuesta a un comentario que recibí en el vídeo inmediatamente anterior a este. Bien, pues en el vídeo sobre borrar tu rastro en internet, cuya miniatura os dejaré por aquí, vais a ver, pues si os metéis, un comentario que me hace una persona que dice en principio páginas que has visitado, me parece que no es así. Yo le digo que me diga donde me he equivocado, entonces él hace referencia, dice fíjate en la cantidad de páginas que aparecen, en todas estas te has registrado o simplemente navegado, me parece que esa página es sólo para mostrar la dificultad de poder eliminarse la cuenta de cada una de estas páginas y cómo proceder. Bien, sí, también, bueno, antes de iniciar sesión, ahí aparecen ya una serie de páginas que puedes haber visitado o no, a lo mejor no te has metido en ninguna de esas que aparecen, pero cuando inicia sesión cambian totalmente, puedes hacer una captura de la pantalla de antes de iniciar sesión y de después de haber iniciado sesión y comprobar la diferencia. Yo sé positivamente que algunas de las páginas que me aparecen al iniciar sesión no le pueden aparecer a alguno de mis suscriptores con los que me he puesto en contacto porque tengo una relación estrecha, me escriben al email que todos podéis hacerlo. Tengo un email al final, en la última pestaña de mi canal, ahí hay un email donde podéis escribir y aclaramos las dudas quizás muchísimo mejor que en los comentarios, pero bueno, no importa. Yo quiero ser auténtico y quiero decir la verdad a todos los que estáis ahí porque me merecéis muchísimo respeto. Entonces, como me merecéis respeto, yo no puedo coger y decir algo que no sea cierto sin aclararlo como sucede aquí. Yo una vez que inicio sesión me aparecen unas páginas en las que sí que tengo datos y que puedo solicitar que los borren. Bueno, aparece el nivel de dificultad, efectivamente, eso no lo dije en el vídeo ni lo hice, pero lo puedes ordenar con una de las pestañitas que aparecen ahí donde están los comentarios y demás, los puedes ordenar por nivel de dificultad, te aparecen solamente por lo verde, te aparecen los que están en rojo, te aparecen los que están en negro, ¿no? Y te dice el nivel de dificultad. Que sea posible que alguna de las páginas que sigan apareciendo, pues no la hayas visitado nunca o no te hayas registrado, ojo, cuidado, que las cookies, ese trabajo lo hacen por ti. Ese es el peligro de aceptar las cookies indiscriminadamente. Acepto las cookies y no pasa nada. Pues sí que pasa, sí que pasa. A lo mejor algún día os hablo de esto más en serio, pero tengo que elaborar bien ese vídeo. Otra cosa es que hayas cedido tus datos a terceras personas confiando en que no, ayuntamientos, colegios, yo que sé, en sitios de compra donde tú confíes en que tus datos personales no sean vendidos. Pues mira, la información es dinero y sí que venden tus datos personales y también te pueden hacer un registro. Da igual, de cualquier forma, quiero dejar bien claro que la finalidad para la que sirve el vídeo en cuestión sí es la que yo digo, la que explico. Tú puedes darte de baja y si te metes en una página creyendo que tienes datos y no los tienes, pues te van a decir, aquí no tenemos ningún dato suyo, señor. Ya está, yo pienso que es así. A lo mejor si te pones en contacto con ellos, entonces sí que te piden datos y ahí, mira, pues te pueden hacer otro registro. Y bueno, si son honestos no deberían, pero tal y como están las cosas hoy por hoy, la honestidad de las personas, desgraciadamente, deja mucho que desear. Espero que esta aclaración, pues, os haya servido de algo y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.